Es, realmente estamos muy dolidos y muy consternados por lo que le pasó al doctor Daniel y bueno, lamentamos mucho y mandamos nuestras condolencias a toda la familia. Bueno, doctor, ¿se sabe en qué condición fue que vivió este proceso de COVID-19 el médico que falleció? Sí, estuvo varios días internados y había ido evolucionando bien desde el punto de vista del apartado respiratorio. El médico había pasado al piso y bueno, hizo una muerte súbita. ¿A él le habían aplicado plasma? Él había sido beneficiado de acuerdo a lo que nos han informado con la transfusión de plasma de convalescientes y eso había hecho que mejorara mucho la parte respiratoria. Pero bueno, la internación, el alto estrés que se sufre de saber que uno está expuesto y en primera línea hace que estas complicaciones y estos eventos puedan darse. ¿El diagnóstico fue una muerte súbita? Así, aparentemente sí es una muerte súbita. ¿Pero se asocia al COVID-19? Sí, por supuesto, porque también está descripta como una complicación. Doctor, en alguna oportunidad hemos hablado acerca de cuán expuestos están los médicos trabajando en medio de esta pandemia. Sí, están expuestos en todo momento a pesar de que se utilicen todos los medios de protección porque trabajar con un paciente que hay que intubarlo, hay que ponerlo en un respirador, esas son máquinas que producen una dispersión mayor del virus por aerosolización, etc. Eso incrementa el riesgo y ya se sabe en todo el mundo de que hay una tasa alta de personal de salud contagiada. Sobre todo los que son terapistas. Los terapistas, los anestesistas tienen mayor riesgo al tener que hacer estos procedimientos de intubar al paciente, forzar la ventilación mediante estas máquinas que se llaman respiradores comúnmente conocidos. ¿Y obliga esto, doctor, a reforzar algún protocolo en particular o no? Sí, hay un protocolo más específico para todo el que tenga que proceder a una intubación y a manejar pacientes ventilados, pero bueno, esto no existe la solución perfecta en ningún lugar del mundo. El virus sigue, digamos, transitando por el ambiente y en algún momento puede producirse este contagio a pesar de que se toman todas las medidas posibles y en la sociedad también. Por eso hay que pedirles que por favor no cometamos imprudencias y nos limitemos a lo mínimo indispensable para circular y juntarse.